¡Vamos! Marco, ¿quiere meter eso para dentro? ¿Cuántas veces eres capaz de meter? ¿Hasta cuánto sabes cuánto tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas veces? ¡Ay, amor! Cuéntala tú ¡Uno! ¡Dos! ¡O más! ¡Venga, saludas! ¡Iba que los artistas! ¡Bien! ¡Hey! ¿Tú de cuántas veces? ¡Yo, creo que de ellos! ¡Vaga, vamos con alguien que empiezas! ¡istentemente! ¡Hejo! ¡Echo,es padres!